El joven que trabaja como librecambista en una casa de cambios fue víctima de robo en la plazuela Colón. El joven habría llegado al lugar para realizar cambio de moneda. Mientras esperaba, dos personas que iban en una motocicleta lo interceptaron, forcejeando la mochila donde llevaba el dinero. Los delincuentes lograron quitar de sus manos la mochila y darse a la fuga. Ante esta situación, los librecampistas de la plazuela Colón piden más seguridad en su zona, ya que no sería la primera vez que acontece un robo. Seguridad, sí, seguridad, pero no así pues como ahora hemos sido afectados y resulta que ni aparecen. Se han quitado su bolsa y tiene harto dinero ese chico, porque es un chico que compra y vende, compra y vende, es como casa de cambio. Y dos jóvenes de negro han venido en moto, uno ha bajado y de su pie le ha quitado. Casi le hace caer y se ha subido a la moto y han volado. Casi se caen, pero no, no se han caído. Si se caía, ahí era la cosa. Y vamos reaccionando, una moto veloz, porque tiene moto él, pero no ha podido seguir, porque su moto es lenta. Hay fotos donde hay una moto negra y también se ve la cara de... Son dos hombres en los cuales me atracaron, se lo llevaron mi bolso. Y ahora justamente llamo hoy día a mi compañero y me dice, Joana, me han atracado, yo no le digo, ¿cómo te van a atracar? ¿Sero aquí en la plaza Colón ahorita? Y son los mismos porque soy una moto negra en el cual están dos hombres montados. Gracias. 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 Gracias.